Rufo no prende hace una semana A ver, vamos a llamarlo Rufo Vamos a preguntarle cómo está No creo que me atiende Porque seguramente está enojado Porque saben cómo es el Rufo A ver Háganme acordar cuando corte stream Que tengo que grabar un video para Youtube Porque me lo voy a olvidar Me cortó Es algo feo De todo eso ofrezca A ver, quiero ver Un segundico Quiero ver Ah, porque tengo que hacer Está con otra mina Oh my god Y ahorita No tengo ni miedo No consuman drogas No consuman sustancias alucinógenas No tengo ni idea Dónde está No sé por qué dije miedo Creo que leí en el chat miedo Miedo Rufo y voz alta pareja Decís No sé Yo estoy más para estar chill Para estar tranqui No quiero nada Quiero ser feliz Estaba rico el sushi Sí, estaba rico el sushi La verdad Bastante rico Seguro que Vio que te comenté El stream hero like ¿Y qué tiene que ver Que me comenté El stream hero like O sea No 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 Ni en pedo Mirá quién está ahí No, ni en pedo Ni en pedo Gente Estoy con poposita Estoy con poposita Te quedan mejor así Las unidades Naturales Que postizas No sé ¿Consumís drogas? Eh, no ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda? ¿Qué onda la gente? Eh, no te habrás seguido Con el Rufo Hablamos Pero tipo Es como que Nos sentimos un mensaje Nos contamos las dos horas Después Otro Y después otro Hablamos un rato seguido Es como que Tranqui Pero ¿Qué soy yo? Falta un poco Ay, no puse la música Me olvidé ¿Por qué si me estás tocando Entre la nariz Es un tic? Ok, sí Es un tic También suelo meterte En el culo ¿Querés que pruebe con vos?